5 segundos al partido, viene Mussi, traba con todo Pérez Godoy, corre Ríos, atención, lo va a liquidar, Quilmes y se viene nomás, atención, se viene Pérez Godoy... Gol de Quilmes, gol de Quilmes, lo liquida Quilmes, señores, en el final del partido, Pérez Godoy, lo liquidó el cervecero, señores, Quilmes se queda en primera división.